Oras que el alma llora, que busco ahora para volver. Lejos, están muy lejos, como reflejos del tiempo aquel. Apenas mi recuerdo les aboca, vuelvo a ver la dulce calle del ayer. Pero lo que yo quiero volver a cero, no puede ser. El corazón se iluminó en una esquina, mi caserón, mi techo azul de glicinas. Con fabular de quinceañeros domingos, para matar al once bravo del gringo. Salir a caminar por la barriada, temblar por el final de algún parol. Y acomodar el tango aquel en la boca, para besar al que me esquiva y provoca. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. El corazón se iluminó en una esquina, mi caserón, mi techo azul de glicinas. Con fabular de quinceañeros domingos, para matar al once bravo del gringo. Salir a caminar por la barriada, temblar por el final de algún parol. Y acomodar el tango aquel en la boca, para besar al que me esquiva y provoca. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Azul marino el callejón, dorada la ilusión, vivir para después. Gracias.